... Esta modalidad formativa de la INTEF recibe el nombre de cursos tutorizados online, pero quizá debería tener una denominación más precisa porque excede la mera tutorización que era normal hace ya algún tiempo en estas convocatorias, para llegar a un modelo diferente que yo lo calificaría casi de mentorización. Los equipos docentes, los equipos didácticos que están al otro lado, es decir, los que están atendiendo al alumnado, tienen una altísima capacitación tanto en el contenido específico del curso como en competencias aledañas que hoy son fundamentales para el ejercicio de la función docente. Entonces, a mi modo de ver, la labor que realizan va mucho más allá de la mera tutorización sobre unos contenidos y la ayuda para resolver las actividades que se plantean al alumnado y abarcan una formación de los docentes que, en este caso, adoptan el rol de alumnos muy, muy, muy completa. Para mí esa es una de las grandes ventajas. El que, por una parte, haya docentes que demandan esta actividad con un tutor que les asista y que, por otra parte, estos tutores tengan esta alta capacitación y esta capacidad para trascender el mero contenido del curso, creo que los convierte en una modalidad formativa muy adecuada para un altísimo número de docentes que o bien no pueden acceder en sus comunidades autónomas directamente a modalidades de formación presencial o bien, queriendo realizar formación online, necesitan del apoyo de otras personas porque no son capaces de enfrentarse a actividades que son completamente abiertas, como son los MOOCs, MOOCs y demás. Con respecto a la capacidad que tienen estos cursos para contribuir al desarrollo profesional de los docentes, creo que es muy alta. Por una parte, porque la selección de contenidos que contiene ahora mismo la oferta del INTEF atiende a necesidades muy importantes de distintos colectivos docentes, pero también porque en la modalidad de tareas que se plantean contribuyen al desarrollo de otro tipo de competencias que no están directamente relacionadas con los contenidos pero que son fundamentales. Competencia digital, competencia para trabajar en grupo, en fin, un conjunto de competencias muy importantes en el desarrollo profesional. Creo que con respecto al tipo de tutorización o el tipo de cursos que hace unos años planteaba el INTEF, digamos que se ha dado una vuelta completa y es un modelo moderno y que atiende muy bien las necesidades del alumnado. A veces incluso por encima de la percepción de los alumnos de cuáles son sus capacidades y las competencias que tienen que desarrollar. En lo que se refiere a la evolución de estos cursos, yo creo que hay unos momentos que son clave. El primer momento clave tiene que ver con la mera presentación. Históricamente ha sido, y sigue siendo así, que hay un cierto número de alumnos que no llegan a aparecer nunca por el aula virtual. No se sabe muy bien por qué, pero digamos que es un momento que no tiene demasiada importancia. Siempre va a haber un porcentaje de alumnos que no se llegan a incorporar al curso. El segundo momento importante es cuando el curso se pone serio. Después de las tareas previas de presentación y cuando se entra en materia, hay un cierto número de docentes que se da cuenta de que esta modalidad formativa no es de las más leves, sino que tiene un nivel de exigencia bastante alto. Si a la exigencia le sumamos la duración en el tiempo, perciben que quizá el esfuerzo que les va a exigir es muy alto. Y el último momento tiene que ver con aquel instante en el que a falta de dos semanas para que finalice el curso, aquellos que hicieron bastantes tareas pero que quizás han descuidado por mil razones, familia, trabajo, compromisos, falta de atención por mil razones, quisieran volver a encauzar el curso y en fin, pues algunos los hacen con más facilidad, otros con más dificultad y algunos con una imposibilidad absoluta. Yo creo que este último momento para quienes más duros es para los equipos de tutoría que quieren mantener el mismo nivel de atención a los alumnos que han tenido durante el resto del curso, pero con un tiempo muy apretado porque tienen que atender otras muchas demandas. El funcionamiento de la comunidad dentro del curso yo creo que depende mucho del propio contenido del curso. Hay algunos contenidos que facilitan más la socialización y otros que lo facilitan menos. En cualquier caso, creo que los foros específicos del curso que tienen que ver o bien con la resolución de dudas o bien que están asociados a la realización de determinadas tareas suelen funcionar muy bien. Las cafeterías funcionan mejor o peor en función del contenido del propio curso. Y todo lo que tiene que ver con las redes sociales externas pues también en función de esos contenidos del curso y sobre todo muy especialmente del nivel de capacitación previa que tengan los alumnos. Es muy difícil que personas que no utilizan redes sociales cotidianamente las comiencen a hacer por el simple hecho de que están siguiendo un curso, por ejemplo. Pero como digo, los elementos internos de la propia aula virtual, foros sí suelen funcionar muy bien. Hay un alto nivel de interactuación entre los alumnos y mucha comunicación. Yo creo que sí, que es divertido y positivo.